muy buenas a todos chicos soy call gamer 05 bienvenidos de nuevo al canal chicos como bueno estamos en la segunda parte chicos veo que muchas personas pues les gustó ayer pues la cuestión de subir la serie entonces pues vamos a continuar los chicos entonces ayer quedamos acá nos estábamos equipando chicos vamos a ir a visitar a robert no recuerdo quién es robert pero bueno vamos a ver por eso dije que quería revivir este juego porque me encanta pero bueno vamos a ver cómo cómo se nos da porque está en un nivel muy muy difícil creo que ahorita al inicio no enfrentamos a que cuidaron zombies ni nada de eso sino a personas como tal entonces pues hay que tener cuidadito también no hacía tiempo que no estaba afuera y lo que me encanta del juego pues obviamente es la ambientación no lo que siempre vamos a correr más que ella entonces aquí es despacito tiene que estar por aquí en algún lugar y lo que les digo no chicos ya conocer uno un poco más cerca del juego entonces ya tengo ya soy uno más o menos donde están las cosas no voy a poner esto creo que aquí en este sector no había nada o sea para para lutear y encontrar cosas no creo que no hay mucho damas primero si no ella es todo es relativo un macho guardado en un cuerpo de mujer bueno vamos a ver por aquí creo que no hay nada tampoco pero creo que más adelante si conseguimos cositas entonces hay que estar atento a lutear todo porque nos puede hacer falta munición o piezas o bueno para mejorar diferentes cosas mira si ves aquí hay que buscar aquí no se puede pasar derecho porque mira si ves piezas estas son para después creo que mejorar las armas me parece pero pues más adelante ¿no? por el momento hasta ahora no nos basta con con lo que tenemos ¿no? pues bueno vamos a seguir aquí inspeccionando mira aquí hay más piezas ah no esto es una medallita no me dejaron en los comentarios si querían que leyera todo entonces sencillamente pues es una medalla como ven y ya dice David Michael Vigil entonces este colgante usado por los miembros de la milicia de las luciernagas entonces vamos a ver que más encontramos porque necesitamos pues crear botiquines crear bombas no se vamos a ver por su bien mejor que si mira una vez que recuperemos la mercancía será fácil descargarla hablando de mercancía cuando es el próximo lío bueno lo veremos a Bill el mes próximo más píldoras muchas municiones seguramente esporas entonces hay que tener precaución acá en este sector porque donde hay esporas hay 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 que hay zombies quedadito vamos a ver si aquí hay algo que no creo no hay precaución ¿no chicos? antes que nada porque con cualquier cosa allí está nuestro culpable con cualquier cosa nos matan no se ve todo se mueve todo se le hace como así no cuidado cuidado no si 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 lo raso se cae a pedazos cuidado no pues si yo también me animo a pasar por ahí si como no 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 puede estar cayendo ese edificio encima y me puedo estar muriendo ahí no sigamos chicos hay que matarlo porque pues la máscara se rompió y el mismo lo está haciendo el mismo lo está diciendo ¿no? vamos entonces si lo dejamos vivo se convierte en un Schwarzenegger de esos y nos mata entonces ay mira aquí hay aquí hay balas perfecto recargar el arma hay que inspeccionar todo hay que tener cuidado acá porque de pronto nos sorprenden algunos zombies creo que aquí hay algunos sencillitos más adelante salen unos que se llaman chasqueadores creo que son los más complicados esos malditos me han matado lo que no está escrito creo que encontramos zombies ahorita si no estoy mal por acá que hay hay que inspeccionar todo chicos necesito munición de pronto se hay un botiquín porque es que yo lo jugué hace tiempo o sea yo lo jugué hace como un año y medio entonces pues se te olvida ¿no? es diferente jugar el modo online porque en el modo online pues obviamente encuentras cuidado cuidado porque en el modo online encuentras pues todo en la en en el suelo si ven chicos entonces bueno hay que tener mucho cuidado porque nos pueden estar viendo entonces apagar la luz perdón si no ven casi mucho pero yo creo que alcanzan a distinguir las sombras la idea es matarlos sigilosamente no ya me vieron chaval la embarré la embarré la embarré la embarré me vieron me vieron cuidado defiende tipa sé que no están viendo nada voy a prender la linterna porque ya me vieron quedan más quedan más creo que no bueno aquí solucionamos pero es que la idea era matarlo y se me olvidó que había que prohibir dos veces triángulo esperemos entonces ahí la ahí tuve un un fallo yo bueno espérate a ver si encuentra algo por acá yo no recuerdo si la salida es por arriba o es por acá espérate miramos por acá primero creo que ya no hay más mira un botiquín digo algo para alimentarme aquí yo no sé si la salida es por acá bueno espérate revisamos acá de pronto si hay cosas aquí no hay nada no chavales que en este en este modo en este nivel en esta dificultad escasean los recursos entonces por eso les digo chicos por eso fue que ahorita no quise gastar balas con los zombies que encontramos porque esos son los más sencillos pues tampoco soy amante de estar gastando munición porque sí pues bueno creo que aquí ya ahorita se quitan las esporas y no hay problema espérate a ver por lo general yo me acuerdo que aquí una vez encontré aquí algo de acuerdo pero no esta vez no la puerta se abre es que necesito explorar todo lo que más pueda encontrar miren la nota perdón a ver la nota dice lo siguiente hey hermano estamos tan cerca estoy sentado para los muros con la certeza de que nunca veré el interior de la zona bueno esto es como historias no chicos si ustedes ya saben si quieren leerla pues ahí lo dejo un segundito para que ustedes pues obviamente tengan el tiempo de leerlo pausenlo y le danlo porque es que hay cosas que son hay cosas que son muy largas no entiendo porque me estas como me esta como molestando un poco el PC ahorita listo chicos continuamos em vamos a ver por acá creo que es por esto si ya aquí salimos creo que ya nos podemos quitar ahorita la máscara porque aquí ya no hay obviamente espora bueno entonces bueno vamos a ver no me acordaba de este pedacito muy bien por acá creo que no encontramos nada por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores creo que la entrada si la entrada es por acá osea hay cosas que no se me olvidan osea los detalles así puntuales no se me olvidan pero hay cositas que si obviamente pues se pierden un poco no bueno aquí creo que aquí no hay problema creo que por acá no hay zombies hay que revisar casi siempre estos estantes estas estanterías porque por lo general hay objetos no pero bueno aquí no hay nada se cayó la tabla la de acá ah verdad son cosas que espérate a ver si de pronto aquí hay algo yo me encargo espérate miramos que por acá de pronto de pronto de pronto uno no sabe haya un botiquín haya piezas no pero no hay nada bueno espérate voy por la tabla para que la chiquilla pueda pasar bueno vamos a ver que creo que tampoco ahí abajo no hay nada donde está Tess aquí vamos a ver ah buena Joe buena Joe osea la vas a dejar en el piso perfecto vamos alcanzas el AT bien perfecto damos la vuelta chicos es un poco pesada esto prácticamente es como como un tutorial no que te enseñan para pasar más adelante tú solo porque más adelante no tienes ayuda de nada por acá no hay nada no no como siempre las mujeres mandan ¿no chicos? bueno vamos a ver hay zonas que yo no recuerdo y eso pues es lo bacano también del juego ¿no? es no acordarte 100% asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca despejado vamos me tomo un poquito de chancleta para correr lo importante chicos es tratar de mantener la munición porque más adelante pues obviamente cuántas balas tengo tengo 5 tengo 10 balas prácticamente entonces hay que tener cuidado ¿no? por acá hay veces que cositas de pronto se le pueden escapar a uno pero en este juego hay que tratar o por ejemplo en cada alguien me escribió ayer que subiera Resident Evil 5 pero la verdad no sé si está para PS3 voy a mirar y voy a ver voy a tratar de traer más series chicos así sean juegos un poquito antiguos o tal también voy a subir ya cuando termine este juego voy a subir Devil Weeding que es un juego de terror para que estén atentos sí señora no sé si no dar órdenes ella es la que manda o sea prácticamente yo soy como el guardaespaldas de ella en estos momentos vamos listo vamos no hay nada voy a traer si de pronto es que a veces hay que revisar todo chicos cada rincón porque de pronto se te esconde algo se te queda algo de munición en fin muchas cosas pero bueno creo que estos males son los que mandan la parada por acá suerte 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 entonces puede ser rápido tenemos hambre complicada esta cosa así o no claro es que los perros son como fundamentales en este momento bueno que le pasa no usted no lo va a comprar pero ya no se puede pasar ni ver que hay esto es lo que me da cosas o sea o sea como ven y se revientan si es que ella es la que manda a la parada o sea realmente ella es la que ella es la que domina La vieja como que viene por aquí sola Como que no le cuenta al marido Bueno, el novio o lo que sea Mira, 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 aquí hay una nota Entonces, para que Bosquejo, ah no, es Sistema de servicio civil General de la zona de cuarentena de Boston Para infionar con esto, saludos, como civil Repórtense en la oficina principal De Charles Briggs Incomplimiento liberado Ya saben, pausen y lean chicos Porque pues, esto está muy largo Ahí es importante, leer detenidamente, ta ta Listo Aquí no hay nada más, de pronto que verán las piezas Es que si ven, los recursos son Muy pocos Busco a Robert Pasó por aquí Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Estas tarjeticas creo que son para Para comida, me parece Con estas tarjeticas tú reclamas comida Entonces, entre más tengas Pues obviamente aseguras más comida Durante más tiempo Hay que bombear a estos tipos Aquí vamos Maldito negrito Ahí no es que son buena gente Pero ese sí tiene una cara de malo El perverso total No tenemos asuntos con ustedes Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este papanatas de aquí Aquí lo que voy a intentar es Es que no sé si hay No sé si hay Espera un momentico Porque es que no tengo casi balas La ventaja también es Pues jugar en modo online Que tú ya sabes Si tuviera Espera, si lo puedo matar Sin necesidad de gastar balas Bien, perfecto Mátalo, mátalo, mátalo Bien, perfecto Creo que No, me dieron Maldita sea Es que queda uno Y no quiero gastar tantas balas Porque es que más adelante Se necesitan las balas, chicos Ven, más adelante Se necesitan En cambio Mientras aquí Aquí no necesito gastar muchas balas Entonces Ahí la hice bien O sea, no gasté balas Pero Me bajó siempre un poquito de vida Creo que hay que subir por acá Sí Bien, bien Y la abeja también tiene la refuerza O sea, tú crees que para levantar Un tipo de este calibre Si tú ves jowles grandes La abeja lo sube Más adelante me da risa Porque la niña también lo sube Y como que, o sea Es una niña como de De 10 años Así, chaval O sea Entonces, bueno Espérate a ver Espérate porque me estás ando tirado Vení, vení, vení Otro juego que me Me molaría jugar Sería un Charted 3 Lo que yo jugué Fue el 4 Eh Evidí el 4 Cuando lo subió Vegetta Y me gustó arte Me gustó bastante Creo que allá adentro hay uno Aquí hay dos Sí, nadie la va a ver Es que el juego es súper realista también Bueno, esperes a ver Porque a mí es el único que me ven Bien, ya lo mató Hay que intentar Creo que primero ir por el que está aquí adentro Porque este chaval nos ve Entonces, espérate a ver Mira, este, 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 este Bien comida No, ella sí viene Y ya se atraviesa Y nadie le dice nada Tú deshazte de uno Yo me encargaré del otro Todavía no tengo lo de Lo del oído Me parece que no No lo esperaron Que yo me encargo de ¿Quién dijo? ¿El de la izquierda? ¿Fue el que dijo? O el de la derecha No, el de la derecha dijo él Espérate, a ver, espérate Ahí no puse atención Ah, piedra Bien, bien, bien Ahí le decimos perfecta Es que yo no tengo dagas Ella sí tiene dagas ilimitadas Entonces Puede matar a todo el mundo Bueno, espérate Me devuelvo Hay otro por allí Aquí no hay nada más No Mira, si ves Ella sí dejó saber Charco de sangre Yo soy más sigiloso Creo que es por Ah, mira Aquí hay más comida también Bien, ya recuperé la vida Aquí hay otro tipo Creo que es el último que queda Espérate, a ver Vaya bombazo, chaval Bien, la llave Llave del depósito Bueno, es una llave, ¿no? Revisemos el área Revisemos el área Cuando dice así, chicos Es porque de pronto hay cosas Pero Creo que lo único que había Era Esas dos botecitos de comida Yo no creo que haya nada más Vamos por acá No Voy a entrar por la puerta Hasta de allí Vamos a ver Por acá no hay nada Chaval, aquí hay que matar Un poco de gente Bueno Pero aquí ya tenemos botellitas Si ven, chicos Bien, revisemos una vez más Pero es que están bien Están las rejas ahí Se metió el negrito Dale, dale Joe Ayúdete, pa No importa, chicos Que nos bajen un poco la vida Porque pues obviamente Aquí al inicio Joe tiene bastante vida Lo importante es No gastar municiones Estupidamente, ¿no? Eso Estrellalo contra la pared Creo que ya no hay nadie más Aquí realmente nos podemos ir Así a saco Porque pues Tampoco es que tengan Las mejores armas Más adelante hay que tener cuidado Porque ya salen los militares Como tal Estos son Los disques coltas Pues del tipo que vamos a buscar ¿No? Otra botella Llevo la botella Eso no es malo De vez en cuando Tener una botellita extra No hace mal O un ladrillo Bueno, aquí creo que no hay nada Vamos a mirar acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿De negro? ¿De dónde salió? Mucho desgraciado Me va a matar Chaval, yo no lo vi Estoy pero súper tocado No, no tengo No tengo No tengo nada No, un golpecito Y llevemos Llevemos la pistola Por si acaso en las manos Yo no vi a ese negrito No lo vi, no lo vi Ya lo vi Fue encima Vi un disparo Y me matan Estoy pero súper mal Vamos a ver A ver si puedo conseguir Un botiquín No, me mataron No quería que me mataran Pero bueno ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo dagas Entonces al no tener dagas Pues obviamente Pierdes ahí Como la La diferencia ¿No? Esperate a ver Esperate a ver Me concentro Esperate a ver Analizamos los movimientos De los tipos Es que ahorita Creo que me apresuré Lanzando la botella Mira ¿Sí ves? Este tipo se va para allá El otro está ya metido Podemos matar a este negrito Chaval Espérate 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 Porque está en la puerta Está en la puerta Lo puedo entrar un poquito Y lo boto aquí adelante O sea Lo mato aquí adentro Espérate a ver Creo que no se dan cuenta Creo que no se dan cuenta Vení Kruk Vení Kruk Vení Kruk Vení Kruk Ya 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 Todo bien Todo bien Todo bien Que no te va a pasar nada Tranquilo Solo te vas a morir Listo Ya Muere 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 Bien Ya va el otro Espérate Así lo puedo traer hasta acá La botella Que vaya para arriba Bueno Que se vaya para arriba Espérate a ver Es que todavía creo que no tengo El modo de escuchar Mira Mira Este chaval Es que siento que Hay alguien oculto Un negrito El negrito Que ahorita casi me mata Este tipo se va a ir Mira mira Ya hay todos arriba ¿Si ves? Espérate a ver Más bien voy y mato Al que se subió por acá Por las escaleras Que no me voy a voltear Ese de allá Si no me fusila Por acá subió Uno por las escaleras Espérate a ver Espérate a ver Si lo Míralo Pero es que ese creo que está Enfrente a los otros dos Espérate a ver Si lo logro llevar hasta allí La cosa es que De pronto se venga otro Aunque no creo Espérate a ver Usted quiere tener aquí precaución Porque La idea es obviamente No gastar munición Y no he gastado Pero obviamente Ahorita pues Me morí No chaval Llegaron dos No me mataron Corre pero esa tipa No hace nada Mátalo Mátalo Matotes No Me tocó gastar No no ya ya Se murió Se murió Se murió Ahora el problema Es que tengo muy poquita vida Sería gastar una bala Con este tipo En la cabeza Bien perfecto Pero es que ahora el problema Es que no tengo más munición Y el tipo Espérate que te desencargue De matarlos a ellos Porque es que Si no estoy mal Ella tiene munición infinita Creo Muerto Perfecto Creo que queda solo una Tuví que gastar dos balas Chicos No Es que la idea Era no reaparecer otra vez Porque pues Pierde un poco Como la gracia La vaina es que Tengo muy muy poca vida Y aquí creo que Hay un chaval Si ves Chaval Pa' penitas ese puño Si no Bien un botiquín Un botiquín Perfecto 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 Bien 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 La vi gris La vi gris Pensé que me iban a matar ¿Por dónde? Ay aquí Munición Munición Casi me la paso ¿Si ven? Este es el complico Espérate Revisamos por acá A ver si de pronto Aquí hayan cositas Mira mira Si ves una daga Perfecto Una daga es un arma De sigilo furtiva Que te permite eliminar Enemigos más rápido Y con menos Que al mediante Estrangulamiento Entonces bueno Ya con eso pues Por lo menos Tenemos para matarlos Bueno Espérate porque Ahora esta tipa Me va a dejar atrás Ya que lleguemos A un punto Más o menos Pues bien Dale crack Levanta Levanta Vamos a llegar Cerca donde Robert Pero aquí se viene Una matazón De gente violenta Entonces Míralo Es por el que toca ir Pero aquí hay como Unos 5 7 tipos Si ven Entonces Lo que no se Si dejarlo Para ahorita O Porque es que se me puede alargar Mucho el video Ya llevo 27 minutos grabando Entonces Bueno vamos a hacer esta daga Como ven es un poquito lento Y Chicos ya saben Dejen sus likes Sus comentarios Cualquier cosa Estoy atento a responderlo Me alegra que a las personas Pues les haya gustado Este tipo de serie Entonces pues nada chicos Vamos a dejarlo hasta acá Por el momento Porque pues Se me alarga muchísimo el video Y ya pues Llevo bastante tiempo grabando Entonces Un saludo Desde Bogotá Colombia Su amigo Callgamer05 Nos vemos en el próximo video Chao chao